Lo que estamos pidiendo es la reinstalación del maestro Daniel Campos Hernández, una servidora Lucila Rojón Esquinosa, reinstaladas en su fuente de trabajo, del cual fuimos despedidos injustificadamente por el director del Instituto Tecnológico Superior de Costa Rica, Miguel Ángel Martínez Juárez, un director que está ilegalmente en su puesto, puesto que él, la Gaceta del Estado, la número 64, del día 16, del día 30 de marzo del año 2000, estipula que el director solamente puede estar en el cargo cuatro años, con chance de ser reelegido cuatro años más, a la fecha ya va a cumplir 15 años en ese puesto. Ese director es el que nos despidió injustificadamente, nos despidió desde el día 14 de septiembre, el día 14 de noviembre el licenciado Edgar Espinoso, el licenciado Ojeda, por órdenes del licenciado Adolfo Mota, firmaron una minuta de acuerdo, donde se comprometen a reinstalarnos con salarios caídos, sobre todo regresar a nuestra fuente de trabajo, minuta que el señor director se niega a cumplir, dice que a él no lo mandan esas autoridades. Al inicio cuando nos despidieron, el gobierno intervino para que las autoridades de la Secretaría de Educación nos atendieran, porque no nos querían atender a partir del despido. Gracias a ellos la Secretaría de Educación nos atendió, nos firmó la minuta, pero ellos mismos se niegan a hacerla cumplir. Y entonces ahorita volvimos a decirle al gobernador, claro está que ya tiene conocimiento porque le hemos girado oficio de la existencia de la minuta, y de que se niegan a cumplir, de que no se ha llevado a cabo, y ahorita lo que queremos es la pronta respuesta a beneficio de nosotros. Por lo tanto no nos vamos a quitar de aquí la huelga de hambre hasta tener la respuesta que buscamos.